Mi unicornio azul, por fin te encontré Mi unicornio azul, por fin te encontré ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré Mi unicornio azul, por fin te encontré Tuve que pagar mucho dinero para averiguar Tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste Ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido Te fuiste sin decir si vendrías a cenar Mi unicornio azul, por fin te encontré ¿Qué te hago de comer? ¿Qué es café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí Pedazo de hipopótamo pintado Con un cuerno regalado que de lejos se te ve y por eso al fin te encontré Mi catalejo, te vio de lejos y yo perplejo Te veí el entesejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo Mi unicornio azul, por fin te encontré Mi unicornio azul, por fin te encontré Algunos se preguntan por qué sos azul Muy pocos se preguntan por qué siendo azul Sos un unicornio, mi unicornio azul No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul No sé qué hacer contigo si ponerte en penitencia O de pronto marcarte en el carné Una inasistencia, mi unicornio azul Por fin te encontré Solo que no comprendo por qué estás verde Mi unicornio azul, por fin te encontré No me dijiste a dónde fuiste Podría torturarte para obligarte a confesarte Pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura Mi unicornio azul, por fin te encontré Mi unicornio azul, por fin te encontré Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas Mi unicornio azul Ahora mis amigos ya no pueden decir Que soy un mentiroso Los voy a llamar y les voy a decir Que vengan a mirar como era cierto Que en el fondo de mi casa Hay un unicornio azul que sos vos Mi unicornio marrón Mi unicornio gris Mi unicornio carbón Amarillo por dos Porque esa lila perde luz Si te encontré Si te encontré Que te encontré frío Acabétique Si te encontré Estas impresionantes Tú me guido nos vemos